Nací en el corazón de Chihuahua, con cimientos fuertes, orgullosos. En lo más profundo de mí, nació la universidad, alegre, luchadora, noble. En mi interior, he escuchado arengas, discursos revolucionarios, cuna del pensamiento universitario. Por mis ventanas, escucho a mi ciudad, observando el devenir de Chihuahua, y con él, el de mi universidad. Aquí se escribe su historia, se transforma, y se nutre de quienes han dirigido sus destinos, desde su origen. Con amor, florece en mí la cultura y el arte, el pensamiento y la voz de quienes, con orgullo, le dan sentido a mi existencia. Los universitarios. Orgullo de ser WACH.